El lanzamiento que la Secretaría Nacional de Cultura en conmemoración a los 80 aniversarios de la Batalla de Boquerón no vamos a dejar pasar, vamos a presentar la primera muestra de arte de trinchera 2012. La cultura sabemos que es algo transversal a todo y en este caso también a una guerra, a un combate. Entonces vamos a tener una fusión, en esta misma casa se va a realizar en el Archivo Nacional, una fusión de las diferentes disciplinas artísticas, plásticas, música, historia, literatura. Entonces esta muestra se habilita a partir del lunes 24 hasta el viernes 28, donde consta de tres partes. Vamos a iniciar con una muestra también de museología de las armas, donde gracias al Ministerio de Defensa vamos a poder tener aquí un pequeño museo de lo que se utilizó en la Batalla de Boquerón. Vamos a tener artistas que van a estar trabajando en escultura, vamos a hacer un recorrido de la casa donde estará ambientada con música, con músicas épicas, y también tendremos lo que llamamos, ya que el título es muestra de arte de trinchera, tenemos la trinchera intelectual, donde habrá expositores que tendrán a su cargo la trinchera del pensamiento, a cargo del doctor Juan Manuel Marcos, trinchera diplomática, a cargo del doctor Moreno Rufinelli, la trinchera histórica, a cargo de la historiadora Mari Montes de López Moreira. Eso será este lunes 24, luego continuará el miércoles con exposiciones de documentales sobre la guerra, será una interactuación con el público, tendremos personajes en el área de teatro que representarán a los soldados de aquella época, y culmina el viernes con el lanzamiento oficial, que es un llamado nacional a todas las disciplinas artísticas a presentar sus trabajos musicales, pinturas, esculturas, literaturas, que se juzgarán a través de un jurado competente para junio del 2013, cuando conmemoremos la paz del Chaco. Entonces, este lanzamiento está hecho y es una convocatoria para toda la ciudadanía que se pongan a preparar sus trabajos y bueno, vamos a estar evaluando y con premios en el primero, segundo y tercer lugar para junio del 2013. Gracias.